Hola amigos, revisando en el baúl de los recuerdos, me encontré este minicuentos de siempre. Cuentos que nos leían cuando estábamos pequeños y que aún siguen estando de moda. El primer cuento que me trae muchos recuerdos es el de Caperucita Roja. Caperucita Roja. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja, ya que su abuelita le regaló una caperuza roja. Un día, la mamá de Caperucita la mandó a la casa de su abuelita. Estaba enferma para que le lleve, le llevara en una cesta, pan, chocolate, azúcar y dulces. Su mamá le dijo, no te apartes del camino de siempre, ya que en el bosque hay lobos. Caperucita iba cantando por el camino que su mamá le había dicho. Y de repente se encontró con el lobo y le dijo, Caperucita, Caperucita, ¿dónde vas? A casa de mi abuelita, a llevarle pan, chocolate, azúcar y dulces. Vamos a hacer una carrera. Te dejaré a ti el camino más corto y yo el más largo para darte una ventaja. Caperucita aceptó, pero ella no sabía que el lobo le había engañado. El lobo llegó antes y se comió a la abuelita. Cuando ésta llegó, llamó a la puerta. ¿Quién es? Dijo el lobo vestido de abuelita. Soy yo, Caperucita. Pasa, pasa, nietecita. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Dijo la niña extrañada. Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. ¿Y qué nariz tan grande tienes? Es para oírte mejor. ¿Y qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor. Caperucita empezó a correr por toda la habitación y el lobo tras ella pasaba. Y el lobo tras ella pasaban por ahí unos cazadores y al escuchar los gritos se acercaron con sus escopetas. Al ver el lobo le dispararon y sacaron la abuelita de la barriga del lobo. Así que Caperucita, después de este susto, no volvió a desobedecer a su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.